¿Te imaginas cómo va a ser el estilo de live action de Zelda? Bueno, ahora hay información al respecto y yo te lo voy a compartir. Además, dos grandes estrellas de Hollywood anuncian que van a dejar de hacer películas. Te contaré de quiénes se tratan. Y finalmente, Tom Holland habla... No sé por qué hablé como Rafiki, pero finalmente Tom Holland habla sobre la cuarta película de Spider-Man. Ponte muy cómodo y muy cómoda que aquí comienzan las noticias de Fuera de Foco. ¡Cinéfilos y cinéfilas! Estoy lista para actualizarte lo más reciente que ha sucedido en esta última semana en el mundo del cine y de la televisión. Yo me llamo Gaby Mesa con Z y estoy feliz de que sea una de tus opciones para ver estas noticias. Y también quiero agradecer muchísimo a todos los cinéfilos que se han unido al chat de Instagram. Que como saben, es un chat mucho más personal en donde tenemos una comunicación súper ultrabati más directa. Yo les mando dotas de voz, les hago preguntas de su día, de películas, de mil cosas, ¿no? De todo lo que se nos vaya ocurriendo. He sentido como una conexión mucho más personal con todas las personas que se han unido. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, y una de las cosas que me gusta compartir también por allá son memes que a mí me dan risa. Que si ustedes son parte de ese grupo, sabrán que son memes ácidos. Así que no tengan miedo de mandar memes ácidos, memes fuertes. No tienen que ser solo películas, que sean memes de la vida, está bien. Pero por lo pronto, vamos a ver el meme ganador de esta semana, que es el siguiente. Y para mandar tu opción de meme, no olvides que lo puedes hacer a nuestra cuenta de Instagram, que es FDF News, que es la cuenta de Instagram de Fuera de Foco. O mandármelo a mi cuenta de Twitter, que es arroba GabyMesa8. El más divertido aparecerá en este video. Y no tengas miedo con tus memes. Vamos a comenzar con una noticia bastante linda. Y es que han reconocido al actor Macaulay Culkay en El Paseo de la Fama. Esta semana fue reconocido con su estrellota ahí en el piso de las calles de Hollywood en Los Ángeles, California. En donde el actor estuvo acompañado de su esposa Brenda Song y su hijo. El actor fue reconocido por su trayectoria. Y aquí lo pueden ver recibiendo su estrella dorada con su nombre. Y otra buena noticia porque qué bueno está el avance de Furiosa con Anya Taylor-Joy. Y es que cinéfilos Mad Max Fury Road sin duda es una de las mejores películas de acción de la vida. Y como sabrán, muy pronto tendremos su spin-off titulado Furiosa, el cual ya ha revelado su primer avance. El tráiler nos deja ver que veremos el viaje de Furiosa siendo joven. Y recordemos que este gran personaje fue anteriormente interpretado con una enorme maestría por Charlize Theron. Además, en este avance pudimos ver a un irreconocible Chris Hemsworth. Y sobre este personaje, el actor australiano ha dicho que quizás se trate del mejor rol de su carrera. Afortunadamente, esta película es una vez más dirigida por La Mente Maravillosa de George Miller. Y llegaría en algún punto del 2024. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este avance. Y también qué te pareció el primero de Godzilla y Kong de New Empire. Y es que Warner ya nos dejó ver el primer avance de esta película que llegaría a las salas de cine el 11 de abril del 2024. Ahora, esta película es una nueva aventura que va a enfrentar a Kong y a Godzilla contra una colosal amenaza descubierta en el centro de la Tierra. La historia además intentará profundizar en el pasado de estos titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera. Dentro del elenco podemos encontrar a Rebecca Hall, Brian T. Henry y Dan Stevens. La semana pasada, creo que fue la semana pasada, les había contado que se realizaría, o la antepasada, no importa, les había contado que se va a realizar una película de Donald Trump. Bueno, pues, como saben, el joven Donald Trump sería interpretado por Sebastian Stan, quien ha demostrado ser uno de los actores más versátiles del momento, después de verlo en producciones como The Devil All The Time o Pam y Tommy. Ahora será el turno de que este actor se meta en la piel de un joven Donald Trump en la película The Apprentice, la cual obviamente hace también referencia a la serie del Aprendiz. Ahora, esta película se describe como una exploración del poder y ambición en un mundo corrupto. Nos va a contar la historia de un mentor y un aprendiz que traza los orígenes de una dinastía estadounidense. Esto en palabras de su director iraní, Ali Abassi, quien nos ha traído producciones como Holy Spider y varios episodios de The Last of Us. El proyecto aún no tiene fecha de estreno, pero cuéntenme si les llama la atención. Fíjense, por más que intento cubrir la mayoría de los estrenos, para hacer mi opinión aquí en el canal, por lo menos los que llegan a salas de cine, no había visto la película de Rainfield con Nicolas Cage en un avión y me pareció una locura, una película súper interesante. Si no la han visto, échenle un vistazo. Pero la noticia el día de hoy es que al parecer Nicolas Cage se estaría retirando pronto de la actuación, por lo menos en la pantalla grande. Y es que el actor anticipó que planea retirarse pronto del cine y que su próximo objetivo es incursionar en la televisión. Estas fueron sus palabras. Me gusta mantenerme fresco. Me gustaría irme con una nota alta y decir adiós. Hacer quizá tres o cuatro películas más y luego, con suerte, mudarme a otro formato. Estoy muy interesado en el streaming con televisión por episodios. Me llama la atención que no es que deje la actuación, pero que no quiera hacer películas y sí series. Bueno, seguramente la forma de hacerlas es completamente distinta y él quiere probar este nuevo formato. ¿Y quién es el otro actor que se va a retirar? Bueno, nada más y nada menos que nuestra querida Angelina Jolie. Así es. Y es que si bien esta gran actriz tiene varios proyectos en puerta, en una reciente entrevista con The Wall Street Journal, ella dijo que no sería una actriz en esta época si se encontrara empezando. Es decir, si ella fuera joven en pleno 2023, no soñaría con ser actriz. Esto porque dice que no le gusta la idea de que todo sea tan público. También dijo encontrarse desencantada del ambiente tan superficial de Hollywood, por lo que está planeando en mudarse pronto a su casa en Camboya. Ahora, Angelina Jolie tiene varios proyectos como productora y directora, pero como actriz tiene realmente dos películas a continuación. La primera sería la biopic de María Callas, que empezó producción en octubre. Y también esta es una noticia, Maléfica 3, la cual todavía falta que Disney confirme de forma oficial. Pero ya es bastante probable que tengamos una tercera entrega de esta cinta de la villana de Disney. A ver, un montón de cosas se han dicho de Spider-Man 4, que según yo ya era una súper realidad, porque aparte la otra película se quedó como muy abierta que si viéramos una continuación de Tom Holland como este personaje. Pero bueno, en una reciente entrevista, Tom Holland dijo que ha estado platicando con Sony sobre cómo podría regresar el icónico superhéroe a una cuarta historia. Sin embargo, también dijo que sólo, sólo aceptaría formar parte de esta película si le hace justicia al personaje. Esto está raro, porque yo de verdad pensé que ya estaba súper dentro del proyecto Tom Holland. Al parecer no, tal vez lo dice porque siempre está diciendo cosas de más y no quiere echar a perder la cosa. Según yo es una realidad, pero bueno, vamos a esperar un poquito más de información al respecto. Y una actualización del caso de Melissa Barrera, ya que después de haber sido despedida de la séptima película de Scream, son más de 1.300 artistas quienes han firmado una carta en la que condenan la situación y exigen justicia para esta actriz. Además, esta carta también está condenando la censura y la represión que han vivido las voces que han expresado su apoyo a Palestina, ¿Quiénes son algunas de las personas que firmaron esta carta? Bueno, dentro de ellas está, por ejemplo, Olivia Colman, Amy Lou Wood y Emma Seligman. El pasado lunes tuve la oportunidad de conducir un fan event y una conferencia de prensa de Rebel Moon con la presencia de Zack Snyder, Sofía Butela y nuestro queridísimo Alfonso Herrera. La verdad fue una experiencia súper bonita. Muchas gracias a todos los cinéfilos que me estuvieron mandando buenas vibras en redes sociales. Créanme que me sirven muchísimo. Y bueno, hay noticias sobre este director. Y es que resulta que la película de 300, Blood and Ashes, fue una propuesta que hizo Zack Snyder a Warner como una tercera parte de la exitosa saga que dio inicio en 2006. Ahora, esta historia supuestamente trataba sobre el romance entre Alejandro Magno y su amigo más cercano, Efestiona. Sin embargo, al parecer Warner rechazó esta idea y le regresó los derechos de propiedad de la historia. Por lo cual, ahora Zack Snyder dijo que tal vez sí está interesado en llevarla a la pantalla, aunque no sea parte de la saga de 300. Un poquito quizá como Rebel Moon, que se planeaba fuera una historia de Star Wars y no se logró, pero la llevó como otro concepto. Quizá ahora traiga ese romance, pero con otro nombre que no sea 300. Y quien sí va a regresar con todo nombre y apellido y el nombre completo de la película es Will Smith en Soy Leyenda 2. Sí, cinefilos, Will Smith no solamente confirmó que protagonizará la secuela de Soy Leyenda junto a Michael B. Jordan, sino que también aseguró que el final alternativo de la película de 2007, en donde su personaje no se sacrifica, será canon para explicar su aparición en la nueva entrega. Muy conveniente, muy conveniente. Según sus palabras, él acaba de recibir el guión de esta nueva cinta y está a punto de reunirse con Jordan para planear la cinta. Pues bueno, espero que con esto la gente ya pueda perdonar un poco a Will Smith. La verdad es que lo que hizo sí fue algo incorrecto, fue un acto de violencia. Creo que las cosas ya se hablaron entre adultos, ella dio todas sus disculpas posibles, la gente ya dejó de verlo unos años, pero que ya, ya está bien, ya hay que dar oportunidad a la redención. No se trata de cancelar a la gente para siempre, ni mucho menos, sino creo que hay espacio para que la gente asuma sus errores, mejore y ya, ¿no? A seguir la vida. Yo la verdad es que sí vería esta película con Will Smith. Y otra cosa que, bueno, no sé si me llama tanto la atención, pero es el nuevo proyecto que va a reunir a Margot Robbie y a Ryan Gosling. Y es que esta pareja, quien recientemente vimos en Barbie, va a volver a trabajar en conjunto ahora como los padres de Danny y Debbie Ocean en una precuela de Ocean's Eleven. Esta película estaría ambientada en el Gran Premio de Mónaco de 1962, cuando la pareja enseña a sus hijos cómo robarle a los ricos. Con este dueto, la verdad, me llama la atención la película. Lo que sí me fastidia un poco es ya tantas historias de Ocean's Eleven, Ocean's 10, 11, 47, pero bueno. Y a quienes están esperando con ansias la película de Deadpool 3, aquí les tengo esta imagen, donde podemos ver a Ryan Reynolds, caracterizado como Wade Wilson, junto a su perro Dogpool. Recordemos que esta es la única película que Marvel Studios va a estrenar en 2024 y llegaría a las salas de cine en julio. ¡No más filtraciones! Cinéfilos Ryan Reynolds lanzó un comunicado en sus redes sociales, en el cual pide un alto a las fotografías dentro del set de Deadpool 3 y solicita a los medios dejen de compartirlas a través de sus canales para no arruinar las sorpresas que preparan a los fans. Y hablando de superhéroes, ¿cuál es el siguiente proyecto de Cholo Maridueña a quien vimos en Blue Beetle después de esta cinta? Bueno, pues se trata de el proyecto llamado Killing Castro. Serán Al Pacino, Diego Boneta y Cholo Maridueña, quienes oficialmente protagonizan la nueva película de Killing Castro, una que será ambientada en el año de 1960, cuando poco después de ganar la Revolución Cubana, Fidel Castro viaja a la ciudad de Nueva York para pronunciar su primer discurso ante las Naciones Unidas. Muy interesante. Y después de rumores y dimes y diretes, es que no, que siempre no vas a regresar con tu ex, ¿no es cierto? Eh, Iron Man no regresa al universo cinematográfico de Marvel. Kevin Feige, el presidente, ha asegurado esta semana que no hay planes para resucitar a Iron Man en Avengers Secret Wars de ninguna manera y que su muerte en Endgame fue definitiva. Estas fueron sus palabras. Mantendremos ese momento y no queremos tocarlo. Todos trabajamos muy duro durante muchos años para llegar a esa conclusión. Nunca querríamos deshacerlo mágicamente de ninguna manera. Muy bien, así se habla, señor Feige. Ahora póngase a hacer historias interesantes. Hola, sinfilos, ¿cómo están? Espero que bien. Pues miren, a Gaby se le olvidó grabar esta noticia y ahorita está muy ocupada y no podrá grabarla, así que su editoria de confianza ha venido a ponerse la camiseta y hacerlo de nuevo. Mientras estamos en espera de nuevo live action de The Legend of Zelda, el director Wes Ball aseguró que es uno de sus proyectos más ambiciosos, pues la calificó como una historia del estilo Hayao Miyazaki en live action. Yo sinceramente como fan de The Legend of Zelda no sé qué esperar, pero suena interesante. Vemos con qué nos sorprende. Bueno, ahora regreso micrófonos a Gaby. Bueno, y hablando de historias interesantes que tienen que ver con superhéroes, finalmente pudimos ver el primer tráiler para la cuarta temporada de The Boys. En esta nueva temporada se presentarán nuevos rostros, siendo el más destacado el de Jeffrey Dean Morgan, a quien obviamente muchos conocen por su interpretación de Negan en The Walking Dead. Y en cuanto a la cuarta temporada, la peligrosa Victoria Newman intentará convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos. Así que esta maravillosa pandilla tendrá que dejar sus diferencias de lado para poder hacer frente a las nuevas amenazas. A ver, el tiempo se va muy lento, muy rápido, muy lento, muy rápido. No lo sé, pero yo pensé que faltan como dos años más para la nueva temporada de La Casa del Dragón. Y bendito Dios, cosas buenas que nos pasan en la vida, aunque no seamos las mejores personas. Llega finalmente el primer avance de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Esta serie de HBO que está basada en la novela The Fire and Blood de George R.R. Martin, que nos está mostrando el enorme conflicto generado por los sucesos finales de la temporada pasada. Ahora este primer teaser no nos deja ver demasiado, pero sí que despertó muchísima emoción entre sus fans. Esta segunda temporada está planeada para tener su estreno en el verano del 2024. Más razones para estar vivo. Y hablando de fechas, ahora que ya acabó la huelga de actores y guionistas, resulta que la serie The Bear se prepara para comenzar el rodaje de sus nuevos episodios. Un rodaje que podría comenzar por allá de febrero o principios de marzo del 2024. Esto con la intención de tener su tercera temporada estrenada a finales de ese mismo año. Ahora su protagonista, Jeremy Allen White, dice no haber visto ningún guion de los nuevos episodios, pero que espera que al igual que su segunda temporada, cuente con la participación de muchas estrellas invitadas. Asimismo, durante la CCXP de Brasil, se mostró este primer vistazo a la segunda temporada de Halo, una que llegaría a la plataforma de Paramount Plus el 8 de febrero del 2024. Sin deciros, les tengo actualizaciones sobre el caso de Jonathan Meyers. Y es que el juicio por violencia doméstica en su contra acaba de comenzar, revelando algunos detalles sobre la relación que tenía con la actriz Grace Gavary, a quien supuestamente atacó en un taxi en marzo de este año. Según la actriz, el actor llevaba meses siendo manipulador, agresivo y amenazando con suicidarse en caso de que ella lo dejara. Pero, por otro lado, la defensa de Meyers asegura que esto se trata de una ruptura, no de un crimen, y que Gavary inventó todo en represalias para dañar su imagen. Por otra parte, se espera que Gavary presente el testimonio de otras víctimas de Meyers que sufrieron abusos similares. Pero obviamente tendremos que esperar para ir viendo cómo se va desarrollando este caso y yo te mantendré actualizado. Con eso, Cinefilos, me despido de estas noticias de fuera de foco y con un dolor de espalda, porque aunque ustedes piensen que me veo muy a gusto aquí, estoy chueca. Pero así se ve el cuadro bonito. Pero bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Si fue el caso, no olviden dejar su bonita manita. Los invito a que se unan también al chat de Gaby y los Cinefilos en Instagram. Me pueden encontrar como arroba GabyMesa8. Por allá los estaré esperando. Muchas gracias por ver este video. Y el viernes 8 de diciembre es mi cumpleaños. No olviden felicitarme porque es un día especial. ¡Vinamos por el día de GabyMesa con Z! ¡Adiós!